Yo creo que el momento actual genera muchas oportunidades para nuestros países Latinoamérica. Nosotros somos productores minerales y obviamente queremos a través de la producción mineral mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Actualmente yo puse por ejemplo, yo puse el ejemplo del cobre donde hoy día Latinoamérica exporta 40% del cobre del mundo, poco procesado en Latinoamérica. Yo creo que para que la minería sea más aceptada y que la minería genere más beneficios a la gente tenemos que dar una pelea y tratar de quizás procesar mucho más de ese cobre que exportado prácticamente sin industrialización. Pero está el ejemplo del litio también. Sudamérica va a producir un montón de litio para las baterías, para los carros eléctricos y un montón de otras cosas, pero la forma como está planificado, ese litio va a salir de acá en concentrados, se va a China, se va a Europa para que produzcan las baterías viajando en navío con combustible fósil. Eso no es sostenible. Obviamente yo creo que la oportunidad para Latinoamérica está aquí. Tratemos de buscar las formas, hablando en bloques económicos, hablando entre países, hablando entre regiones para conseguir las condiciones para que salga de acá ese litio como batería. O sea, básicamente la pelea es tratar de industrializar más nuestra región para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Un gran desafío que la minería enfrenta hoy día tiene que ver con la reacción de la sociedad con la actividad minera. Es verdad que en el pasado y mismo hoy día hay minería mal hecha, hay minería que contamina y eventualmente la gente tiene que estar contra. Nosotros profesionales también tenemos que estar en contra. Pero obviamente lo que la gente no percibe es el beneficio que traen los metales y minerales a su vida en el día a día. Eso no significa que igual vamos a sacar mineral y vamos a sacar de cualquier forma. Hay que sacarlo bien, hay que sacar dentro de las reglas, hay que sacarlo respetando el ambiente. Pero es una tremenda oportunidad a la industria minera de generar desarrollo y generar mejor condición de vida de la gente. La industria minera tiene que hacer sus proyectos de forma más transparente. Es importante que cuando llegamos a una zona para trabajar, expliquemos a la gente qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cómo operamos. Entonces las rutas son variadas, como comenté, interagir con otras partes de la sociedad, pero sobre todo mostrar que dentro de la minería, si bien hay cosas que están mal y hay que corregir, hay un montón de empresas que trabajan con responsabilidad y están lideradas por ciudadanos que tienen ética y son ciudadanos sudamericanos, sudamericanos, peruanos, brasileños y piensan en lo mejor para sus países también.